Estabamos esperando ustedes, que nos llamaba la atención que demoraban tanto, viste eso. Si, porque paramos, Walter se pasó y después nos pararon acá. No. Haber nos hecho con suerte 10 kilómetros. ¿10 kilómetros? Si, si, dijo que... A todos. ¿A todos? A todos. ¿Les querían cobrar la multa a todos? No, si dijo... De acá no se va nadie hasta que todos tienen la multa. Que y que... No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo empezaste? ¿Para que lo sepas? Siempre nos juntamos la afro. Siempre. Es un hijo la afro. Si. Bueno, está bien, pero... No, boludo, señor te mandó un mensaje, ¿no lo recibiste? Si. ¿A qué hora? A grate la mandé. No, no, pero... ¿Sí, Gastón? Si, con un mensaje era la afro. Paramos la estación de servicio. Si, boludo, boludo. Porque paramos la... Después del peaje paramos la estación de servicio para... Hola. Hola. Yo me estaba congelando. Hola. Yo estaba con el contra, había pasado lo que sucedió. Che, habrías que ver un libro después de esto, eh. Adrián, la querencia del frío, la moto y la reputa madre que... Y la puta madre que... Que te gasto del cana. Que hijo de puta. Del cana.